La actriz María Rojo, quien trabajó con Héctor Suárez en el albergue, aseguró que pasará la historia porque revolucionó la comedia al hacer reír pero al mismo tiempo reflexionar. La actriz comentó que podría estar o no de acuerdo con Suárez, pero reconoce que en todo fue excepcional. Rojo aseguró que le reconoce el hecho de querer cambiar a su país, de combatir la corrupción, ideas en las que coincidieron siempre. María Rojo lamenta que en este tiempo de pandemia no se le pueda hacer un homenaje como se lo merece.